Basta corazón No llores, tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, corazón Basta corazón No llores, tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, corazón En vano me vas cautivando, corazón Ingrato teniendo otra dueña, corazón En vano me vas cautivando, corazón Ingrato teniendo otra dueña, corazón Me pides volver, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Me pides volver, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Si el destino no ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino no ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si alguna vez yo te amé con pasión y locura No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer, no, 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 no lo vuelvo a hacer Si alguna vez yo te amé con pasión y locura No lo vuelvo a hacer, no, 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 no lo vuelvo a hacer Estos mis ojos, este corazón No creerá más en ti, te juro que ya no lo hará No, 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 nunca más lo hará Estos mis ojos, este corazón No creerá más en ti, te juro que ya no lo hará No, 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 nunca más lo hará Así que baila con el grupo Bolivia Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Más tarde como olvidar nuestro cariño Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Porque nunca yo te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así, vete nomás, busca riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otro mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otro mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Ya nos vamos, ya nos vamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.